El Juzgado de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de Tuluá admitió este jueves una tutela interpuesta por el señor Benito Eduardo Rojas, de 63 años. Si ustedes analizan bien cada presentación de estos candidatos, se ofenden el uno al otro. Cuando uno sale a la calle, la gente diciéndose, nos van a quitar, vamos a quedar pobres, nos vamos. Entonces da tristeza esos debates y no tienen conciencia, no tienen conciencia de decir, de decir, hombre, vamos a decirle a nuestro público, a nuestros seguidores, que no se ofendan por internet. Si usted ve todos los videos, se ofenden y llegan a matarse. Digo yo, yo lo comparo con el tiempo de Roma, en el tiempo de Roma, donde lanzaban 20, 30 leones, 40, 50 personas a ver quién mataba a quién. De acuerdo con la tutela que fue interpuesta por Benito Rojas, Fundación Humanidad Futurista, se estaría vulnerando el derecho a la salud del ciudadano que la interpuso por el estrés de toda esa contienda que en la primera vuelta dejó a esos dos aspirantes. Estoy estresado yo, que estoy creando, soy guiador de Humanidad Futurista, una fundación, estoy enfermo yo, ¿cómo estarán los demás? Como dijo Julio Flores, si así estará por encima, ¿cómo estará por debajo? Si estoy enfermo yo, ¿cómo estará el pueblo? Este hombre le pide a Iván Duque y Gustavo Petro que pidan disculpas a toda la población colombiana. Que se pronuncien, que se pronuncien y pidan disculpas. Y el que llegue a ser presidente, que por medio de esta tutela me escuche, para que tengamos un cambio en las Fuerzas Armadas. Todo colombiano debe ser un agente de seguridad, necesitamos transformar las Fuerzas Armadas. ¿Qué decimos de transformar las Fuerzas Armadas? Que todo colombiano preste un servicio social. Porque me estresa eso, me enferma, ver que matan a una persona por una pertenencia, por un reloj, por una cosa tan simple. Y en esa candidatura no dijeron nada de eso. Hombre, y la educación, necesitamos cambiar la educación, señores candidatos. Hombre, y la educación, necesitamos cambiar la educación.